Toda autoridad debe dar cuenta pública de su gestión y los jueces no están exentos de ello. Es necesario contar con un proceso de calificación de jueces que sea público y transparente, de manera que todo ciudadano pueda acceder a él a través de la página del Poder Judicial. Por otra parte, necesitamos medir su desempeño de manera objetiva, con criterios claros y eficientes, como por ejemplo la carga de trabajo, el número de sentencias que han sido revocadas o confirmadas. Es la única manera de poder transparentar y dar criterios objetivos para medir su desempeño.